La música está dedicada para todos los chicos guapos que están con nosotros esta noche Que agarren a la pareja, que agarren a la chica Y vámonos con eso que dice mi chofercito, cuéntale Chito Y con sabor a cumbia Y lo que paró es alto, él se detuvo frente a mí Pero yo en ese instante me dije, ese chofercito lo quiero para mí Ahora estoy esperando la hora que pasa frente a mí Para yo poder mirarlo, mandarle un beso y que se fije en mí Lo quiero para mí, lo quiero para mí Ese chofercito lo quiero para mí No importa si es chaparro, no importa si es gordito Cada vez que lo veo, yo siento muy bonito Que traigo un carro nuevo o un carro viejito Lo único que quiero es que me truenen mis besitos Lo quiero para mí, lo quiero para mí A ver esos chofercitos, esos hombres la huetecita, hombres la huetecita Mujeres, enséñenle cómo se hacen mujeres La huetecita, la huetecita, la huetecita, la huetecita Eso Lo quiero para mí, lo quiero para mí Ese chofercito lo quiero para mí Ese chofercito lo quiero para mí ¡Ay, ay! El aplauso Yo me llamo ¡Cumbia! ¡Cumbia! Salas, súbele a mi monitor, por favor Yo me llamo Yo soy la reina, por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tapón Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Tanto de miluevo de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas todas mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas todas mi voz ¡Ejea! Como soy la reina, me hace el acorde, un fino violín Me enamoro un saxo, me sigue un piano, oigo un clarín Y toda una orquesta, forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribe de mi país Soy barranquillera, carparallera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací ¡Ejea! ¡Eso! Y enredo en la luna y en las estrellas todas mi voz ¡Ejea! ¡Eso! Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Yo me llamo cumbia y soy la reina, por donde voy Yo soy colombiana ¡Oh tierra hermosa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde nací? ¿Quién te dejó de mi puerta? Tiene casa siempre abierta ¿Quién te dejó de mi puerta? Tiene que estar siempre abierta Pasa y penas cuando quieras Y yo solita despierta Pasa y penas cuando quieras Y yo solita despierta Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Yo cerraré la puerta en la cara Yo cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras la puerta ¡Bombia! ¡Eso! ¡Bombia! ¿Quién te dijo no me importa? Tiene que estar siempre abierta ¿Quién te dijo no me importa? Tiene que estar siempre abierta Más y menos cuando quieres Y yo solita te acierta Más y menos cuando quieres Y yo solita te acierta Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras la puerta ¡Bombia! ¡Bombia! ¡A bailar todo el mundo! ¡Señoras y señores! Hay una cosa muy rica Que me gusta mucho y me pone loquita Cuando yo voy bailando Y yo me voy llevando bien apretadita Hoy tocando sus caricias Me van envuelviendo Me van sonrojando Sus manos pequeñitas Van investigando Tocando y llorando Pero a mí me gusta mucho Ese fuego lindo de la tocadita La tocada, la tocadita A mí me pone loca, loquita La tocada, la tocadita A mí me pone loca, loquita La tocada, la tocadita A mí me pone loca, loquita La tocada, la tocadita A mí me pone loca, loquita Y me toca por acá Me toca por ahí Si me sigue tocando No sé qué va a pasar Me toca por acá Me toca por ahí Si me sigue tocando No sé qué va a pasar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Y me toca por aquí, me toca por aquí Si me sigues tocando, no sé qué va a pasar Me toca por aquí, me toca por aquí Si me sigues tocando, no sé qué va a pasar ¡Cumbia! ¡El pasito, señor! ¡El pasito! Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto a latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto a latinoamericano Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se baila Yo bailo, yo les voy a decir que es un gran fin americano Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, el ritmo que se goza Escucha, escucha, el ritmo que se baila Escucha, que no es de la arenosa Y el aplauso, el aplauso fuerte y bonito Esto que se llama Popurrí amaneciendo Márcale Sammy Amaneciendo, amaneciendo Con carcajada Amaneciendo, amaneciendo Con carcajada, amaneciendo Hoy es día de alegría para toda la familia Disfrutemos este día con algo de agarabilla Amaneciendo, amaneciendo Con carcajada Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Con carcajada, amaneciendo Con carcajada está tocando Alegrandoles la fiesta Disfrutemos esta noche Bailando hasta que amanezca Eres la nena consentida Eres mi única ilusión Juegas con mis sentimientos Dime la razón Y si en mis noches, sueños y en mis soledad Busco rodita tu imagen Pero ya no está Consentida, consentida, consentida eres Ya has burlado, ya has jugado Con mi corazón Si supieras lo muy triste Que es estar lejos de estar Lograría de tu pecho Un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres Ya has burlado, ya has jugado Con mi corazón Si supieras lo muy triste Que es estar lejos de ti Lograría de tu pecho Un poquito de tu amor Como se baila, como, como se baila Si, 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 si Que bonita se ve mi María de la Luz Cuando va a las tardeadas A bailar esta cumbia corteta Y alegre con la muchachada Que bonita se ve mi María de la Luz Cuando va a las tardeadas Que bonita se ve, que bonita se ve Mi María de la Luz Mi María de la Luz Que bonita se ve mi María de la Luz Que bonita eres tú, que bonita eres tú Mi María de la Luz, mi María de la Luz Que bonita eres tú, que bonita eres tú Mi María de la Luz Mi María de la Luz Para que la goces Uriel Ortiz ¡Huepa! Sabor, sabor, sabor Arriba el telón Abajo el telón Abajo el telón Arriba el telón Amaneciendo, amaneciendo Con carcajada Por el río se fue alejando, se fue alejando mi dulce amor Y con las olas se fue bailando el venerito que la llevó El venerito, el venerito, el venerito que se fue con mi amorcito El venerito, el venerito, el venerito siempre espera el venerito El venerito, el venerito que se fue con mi amorcito El venerito, el venerito, el venerito siempre espera el venerito El venerito, el venerito, el venerito que se fue con mi amorcito El venerito, el venerito, el venerito siempre espera el venerito ¡Oye profesor! ¡Oye profesor! Dos milazos y si relaj, si relaj, dos mil sol Dos milazos y si relaj, si relaj, dos mil sol Dos milazos y si relaj, dos mil sol Dos milazos y si relaj, dos mil sol Dos mil mil sol, ven y pasola, ven y pasola, sol pa' mi reto Dos mil mil sol, ven y pasola, ven y pasola, sol pa' mi reto Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la puerta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la puerta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la puerta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la puerta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la puerta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la puerta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la puerta que da Las puertas que da Las puertas que da Las puertas que da Las puertas que da Amaneciendo, amaneciendo Con carcajada, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Con carcajada, amaneciendo Susana, Susana, Susana Estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Ahí está, ahí está Así, cuéntale Chito Puro sabor Cumbia Rico ¿Qué es lo que tiene ese chiquillo que cada que lo vio caminando? Siento mi cuerpo alborotado, ya no sé lo que me está pasando Es que se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve mi saboso Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo menea poco a poco Y llega el baile Y llega el baile Y llega el baile Y llega el baile, bien arreglado Usa corbata, un buen calzado Sus pantalones, bien ajustado Deja mis ojos, bien enchinado Es que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, bien sabroso Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo menea poco a poco Es que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, bien sabroso Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo menea poco a poco Ay mi chacarrito chulo Pero que rico lo mueres mi amor Con una risa Y de un baile Gózalo papi Y llega el baile, bien arreglado Usa corbata, un buen calzado Sus pantalones, bien ajustado Ay, dejo mis ojos, bien enchinado Es que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, sabroso Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo menea poco a poco Es que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, sabroso Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo menea poco a poco Ay, que rico Que rico, que rico, que rico, que rico Con una risa Y los repeles Gózalo papi Suave, suave, suavecito Puro sabor a cumbia Es que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y piensa grosor Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo menea poco a poco Es que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y piensa grosor Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo menea poco a poco ¿Qué tal, qué tal, qué tal ese ritmo sabroso? Lo siento yo también Vamos con este tema, canta Kiara Méndez, se llama La Murga Y no que no, ahora sí Vamos a bailar La Murga La Murga del Panamá Esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar Vamos a bailar La Murga La Murga del Panamá Los muchachos se alborotan Y cuando habla de caminar Tú tienes un caminado Que me tiene trastornado Y cuando bailas La Murga Oye mamita, qué buena Vamos a bailar La Murga La Murga del Panamá Los muchachos se alborotan Cuando habla de caminar Y con sabor Vamos a bailar La Murga La Murga La Murga del Panamá La Murga del Panamá Que me tiene trastornado Y cuando bailas La Murga Oye mamita, qué buena Vamos a bailar La Murga La Murga del Panamá Los muchachos se alborotan Cuando habla de caminar El trombón Es el niño del trombón Muriel Ortiz Murga pa' aquí Murga pa' allá Esta es la Murga del Panamá Oye, yo quiero bailar Esta es la Murga del Panamá Murga pa' aquí Murga pa' allá Esta es la Murga del Panamá Oye, yo quiero bailar Esta es la Murga del Panamá Ingeniero Sala ¡Epa! La voz te queda por favor ¡Y con sabor! ¡Uh! 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 ¡Gúzalo, papi! ¡Uy! 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 Quiero verte a los ojos cuando me envíes Quiero salmonear tus labios cuando me beses Quiero sentir que me amas como yo aquí Y es que contigo yo sería muy feliz Quiero gritar muy fuerte, no es nada extraño Y que se entere en todos cuando te amo Que mi amor es sincero, muy cargador Hoy te abro las puertas de mi corazón Y déjame tocarte con mis manos Y déjame sentir todo tu cuerpo ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Más que mi vida! Solo tú eres mi gran amor Si tú me amas, te duro por mi vida Que te amaré por siempre, noche y día Y te entregaré mi amor en cada segundo Sabiendo que en el mundo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Ana y sal! Y lo repete, vete, vete ¡Ay! Y déjame tocarte con mis manos Y déjame sentir todo tu cuerpo ¡Oh! ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Más que mi vida! Solo tú eres mi gran amor Si tú me amas, te duro por mi vida Que te amaré por siempre, noche y día Y te entregaré mi amor en cada segundo Sabiendo que en el mundo Serás solo de mí Serás solo de mí ¡Y eso! Muchísimas gracias ¡Qué bonitos aplausos! Seguimos con la música Otro de los temas originales Del maestro Wilbert Méndez En la voz de Kiera Méndez Se llama Lunita de Cristal ¡Bailamos! Contra carada Lunita, luna, luna de cristal Lunita de cristal, lunita de cristal Lunita, luna, luna de cristal Cuando te veo brillar me das felicidad Lunita, luna, luna de cristal Tu magia especial me hace suspirar Lunita, luna, luna de cristal Lunita de cristal me voy a enamorar ¡Ay, lunita, luna, luna, luna hermosa! Acaríce a lo oscuro de la noche Siento que me das calor Y olvido el dolor Sin ningún refleche ¡Ay, lunita, luna, luna hermosa! Eres mi lunita de cristal Eres mi lunita de cristal Eres tu mi fruta favorita El color que me fascina Mi lunita de cristal Eh, no sé... ¡Ah, ah, ah! Lunita, luna, luna de cristal Lunita, luna, luna de cristal Lunita, luna, luna de cristal Luma que es especial, me hace suspira Lunita luna, luna de cristal Lunita de cristal, me voy a enamorar Ay lunita luna, luna, luna hermosa Eres mi mejor momento en primavera Eres mi brisa en verano y mi corazón Todo se hace leja Ay lunita luna, luna hermosa Eres mi lunita de cristal Eres tu mi fruta favorita El color que me fascina mi lunita de cristal ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¿Cómo? ¿Cómo? No me oigo Así, así, así ¡Cara, ja, ja! Otra vez Es otra vez, otra vez, otra vez Lunita luna, luna de cristal Lunita de cristal, lunita de cristal Lunita luna, luna de cristal Cuando te veo brillar me das felicidad Lunita luna, luna de cristal Tu marca es especial, me hace suspira Lunita luna, luna de cristal Lunita de cristal, me voy a enamorar ¡Oye, chochi! ¡Esto es tuyo! ¡No! ¿Sabes con quién? ¡Carta, ja! ¡De Wilber Pérez! ¡Sabe, sobe, sobe! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Carta, ja, ja! Lunita luna, luna de cristal Lunita de cristal, lunita de cristal Lunita luna, luna de cristal Cuando te veo brillar me das felicidad Lunita luna, luna de cristal Tu marca es especial, me hace suspira Lunita luna, luna de cristal Lunita de cristal, me voy a enamorar Y yo mejor A seguir bailando ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Gracias! Esta es la música de La Carcajada La música que les traemos esta gran noche Y vámonos con este tema Con mucho cariño para todos ustedes Esto dice Cariñito Azucarado Cuenta de Chito Y la canta, la canta a todos Con sabor Cumbia Yo no pudo suponérmelo Eso sabía Eres buenito Eres tuyo De inocentes amiguitos Cuidando el amor Entre sus redes no se trapo Cariñito Azucarado Que sabe a pombo A pasito con sentido de mi corazón Sin saber como ni cuando Surge este romance Así que yo supiera Que no iba a pagar Comenzó con un dedito Y la mano de arroz Se trajo por un pasito Y el labio lloró Y tu beso le está lleno De amor atormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Yo no pudo suponérmelo Que sucedió En un jueguito Entre tuyo De inocentes amiguitos Cuidando el amor Entre sus redes no se trapo Cariñito Azucarado Que sabe a pombo A pasito con sentido de mi corazón Sin saber como ni cuando Surge este romance Así que yo supiera Que no iba a llegar Comenzó con un dedito Y la mano de arroz Se trajo por un pasito Y el labio lloró Y tu beso le está lleno De amor atormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Así mami La voltecita La voltecita La voltecita Eso A bailar Una raíz Y otra raíz Comenzó con un dedito Y la mano agarró Se trajo por un pasito Y el labio lloró Y tu beso le está lleno De amor atormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Así 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 Eso Eso Suavito Suavito Y ahora está la chela ¿Dónde está la chela? Arriba la chela Eso Ven aquí Tengo lo que hacer A esa Que se aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma Tu cuerpo Baby Dime ¿Eh? Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida de Princesa A esa Que no te hace preguntas Si siempre está Dispuesta A esa Vete y dile tú ¿Eh? Que venga ¿Para qué? ¿Para qué? Yo vengo a mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus misterios ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo tení A esa A esa A esa Vete y dile tú Que venga Ay amor Hace dos años Y un día Que vivo sin él Hace dos años Y un día Que no lo he vuelto a ver Que no he sido feliz Aprendí a vivir Sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche Volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Y es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Buscar a mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te deseo Es el que quiero ya lo sé Olvida que insisto Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Vivir sin ti No puedo Chaparrito Siento que sí Si yo soy luz Tú eres día Si yo soy vida Tú eres agonía Si soy otro llanto Tú eres risa Si yo soy golpe Tú solo caricia Tú eres medio Y tú el veneno Tú podera De toda mi sangre Y de todo mi cuerpo Si yo soy luz Tú eres sombra Si yo soy calma Tú solo discordia Si yo soy paz Tú eres guerra Y más te quiero Y más te odio Te rechazo Y me lastima Pero termino Quiera o no quiera Siempre entre tus brazos Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Eres el motor Que impulsa Mis sentimientos Y es que no puedo Ya vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Ay amor Estamos andando mal Y no es la primera vez Con ella no sé vivir Tampoco vivir sin ti Es tan difícil luchar Con su manera de ser Ni ella me entiende a mí Ni yo la puedo entender Si hay amores que matan Si hay cariños que lleven No quisiera saber todo Que uno los busca Si hay amores que matan Sentimientos que duelen Me pregunto por qué No se puede dejar Si te dejó Te mueres Hay amor ¡Cajajada! 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 Contigo, contigo es contigo Y en una luna de miel pasaremos Tienes de dicha y de felicidad Trabando un poquito de rosa Mis sueños son la realidad Tú serás una nación Yo seré tu parte de mí Y te juro al corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, contigo es contigo No me rebranches ni media palabra Que mi caprichito tengo que tocar Mi caprichito es casarme contigo Contigo, contigo es contigo No me rebranches ni media palabra Que mi caprichito tengo que romper Y mi casita estaré yo contigo Contigo, contigo es contigo Y en una luna de miel pasaremos Tienes de dicha y de felicidad Trabando un poquito de rosa Mis sueños son la realidad Tú serás una nación Yo seré tu parte de mí Y te juro al corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, contigo es contigo No me rebranches ni media palabra Que mi caprichito tengo que lograr A gozar Una nariz a Y los paprichos Suave, suave, suavecito Suave, 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 suave Trabajito, suave, 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 suave Tú serás una nación Yo seré tu parte de mí Y te juro al corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, contigo es contigo No me rebranches ni media palabra Que mi caprichito tengo que lograr Tumelo Ay, ay, qué rico Ósalo, ósalo Eso ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? Tan linda ¿Quién la ve? Tan bella ¿Quién la ve? Tan presumida Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve? Tan presumida Si anoche bailé con ella Bailaba esa tamborera En la playa de Marbella Bailaba esa tamborera En la playa de Marbella Ella es la playa Yo la con ella Ella es la playa Yo la con ella Que en la ve tan presumida Si anoche bailé con ella Y nos vamos a bailar El favorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival de Guarare Ese moquito festival Ese moquito festival Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar La playa de Marbella La luna espera sonreende Con su mágico esplendor La llegada del valiente Del valiente pescador El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo suata raya Son de mis tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Y esa negra se le da Amigos a mi mujer Esa negra sabe mucho que caramba Con su follera colorada Por eso le digo a mi negrito Gozo que caramba Con su follera colorada Gozando fea Esa negrita en soledad Y a mis amigos les gusta el Y a carcajada le gusta el Por eso quiero bailar contigo En ritmo que está de moda Si bailas conmigo ahora Tú te vas a divertir Yo te quiero decir Mi negro cuando me quiero Por eso yo aquí te espero Y hasta nací ya le gusta el pi Ay, qué bonito, muchas gracias